Se dice que la videoconsola de Sega Saturn no tiene buenos juegos, su catálogo es miserable y que no vale la pena disfrutar de esta videoconsola, pero ¿saben qué? La realidad es completamente diferente, ya que muchos gamers al día de hoy lo consideran una de las mejores videoconsolas en el género de los fighting games, y por eso chicos el día de hoy vamos a hacer un top 10 basados en este género. ¿Quieres saber de qué juego se trata? No te pierdas este video. ¿Quieres saber de qué juego se trata? No te pierdas este video. Fighting Games, si tú eres un amante de este género como yo, este video te va a encantar. En lo personal vas a descubrir títulos interesantes o que quizás no conozcas al día de hoy, y ¿saben qué? Valen la maldita pena. Así que a partir de este momento chicos, vamos a empezar. Antes de iniciar chicos, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Una vez mencionadas eso chicos, empezamos. Iniciamos con el primer juego, sí, Final Fight Revenge. Es un videojuego de lucha 3D publicado en el año 1999 para sistemas arcade. Aunque esto parezca raro o extraño, la mejor versión se lo considera el día de hoy la versión de Sega Saturn, presentando un plantel original, sí, de la saga de Final Fight. Y por supuesto, ahí se encontrarán nuestros héroes favoritos como Cody, Agar y Guy. Básicamente es un juego de luchas al fiel estilo de Street Fighter, con gráficos 3D ya mencionados. Y bueno, básicamente esta es la única secuela de Final Fight publicado para este sistema y de este género. El videojuego fue productivo en Estados Unidos, vendió bien, pero lamentablemente fue poco conocido a nivel mundial. Y fue un título netamente exclusivo para la videoconsola de Sega Saturn. El título no estaba nada mal, tenía movimientos interesantes y los personajes contaban con un super art muy espectacular para la época. Y los combos eran geniales. Y por esto y mucho más, este juego se encuentra en el puesto número 10. A continuación, el siguiente juego. En el puesto número 9, Group on Fight. Este juego se considera la cuarta entrega de la serie Power Instinct. Y fue lanzado en el año 1997, en Japón. Fue el último juego de la serie. En relación con el nombre del juego, varió en comparación al título original. Eso sí, este juego tuvo un lavado de cara ya que incorporó muchos personajes desconocidos para los fieles seguidores de esta saga. En cuanto al juego, contaba con 11 personajes. Entre ellos, algunos personajes de Power Instinct original. Y por supuesto, el título era netamente de lucha en dos dimensiones. Un juego interesante, con movimientos espectaculares y super arts brutales. Y por supuesto, queda completamente recomendado en esta posición. Continuamos. En el puesto número 8, tenemos a Golden Akes. El duelo. Es un juego de lucha lanzado por primera vez para sistemas arcade. Y fue lanzado en Japón en el año 1994. Tiempo después, fue porteado para Sega Saturn. Y fue algo completamente genial. Fue el tercer juego arcade de esta serie. Y bueno, básicamente el título constaba con una variedad de una cantidad de 10 personajes aproximadamente. En lo personal, el juego está bien. Es un título que promete. En cuanto a la mecánica del juego, era genial, divertido, entretenido. A mí me gustó mucho. Y tenía una cantidad variante de combos. Lo genial, es que el personaje tenía un ataque definitivo. Y si aplicabas de manera correcta, básicamente aniquilabas a tu enemigo. Como lo estás viendo en este momento. La verdad, un juego que tienes que darle una oportunidad. Continuamos. En el siguiente puesto, chicos, tenemos a Dragon Ball Z Shinbo Taoden. Chicos, es un título netamente japonés. Exclusivo para la videoconsola de Sega Saturn. Este juego incluía 27 personajes con sus sprites. Que siguen siendo aquellos que se usaban en los videojuegos anteriores. De Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Que salió para la videoconsola de Playstation 1. Bueno, si comparamos entre ambas. Los juegos gráficamente estaban en el mismo nivel. Aunque la versión de Sega Saturn, en ese entonces, ok. Era algo superior a la versión de Playstation 1. En cuanto al título, pues tenía un modo historia. Un modo versus y un modo batalla en grupo. Que empezaba desde la saga de los androides hasta la saga de Cell. Básicamente era un poco corta. En comparación a otros títulos que salieron tiempo después. El juego no está nada mal. Es un juego interesante, entretenido. Y que vale la pena de verdad darle una oportunidad. Por eso está en este puesto. A continuación chicos, el siguiente juego. En el puesto número 6 chicos, tenemos a Real Bow Fatal Fury Spatial. La verdad, este es un título genial. Salió en el año 1997 para el sistema Neo Geo. Tiempo después, salió una versión o un port para la videoconsola de Sega Saturn. Se considera la mejor versión que haya salido para una videoconsola. Eso sí, el título fue tiempo después retitulado. Con otro nombre, para la versión de Playstation 1. Pero en fin, en cuanto al juego chicos, nos presenta un modo de historia. El cual nos relata la legendaria batalla de muchos personajes que nosotros ya conocemos. En cuanto a las mecánicas del juego, pues es básicamente todos los Fatal Fury que todos conocemos. Eso sí, los sprites han mejorado. Y los movimientos ahora son mucho más rápidos, veloces y agresivos. En comparación a sus otras versiones. Es un juego genial, espectacular. Y si te encanta la saga de The King of the Fighter, este juego debes darle una oportunidad. En fin, ya lo sabes. Este juego recomendado. En el puesto número 5 chicos, tenemos a The King of the Fighter 95. Es el segundo juego de la saga The King of the Fighter. Es también el primer juego destinado a consolas. Ya que este título salió originalmente para el sistema arcade Neo Geo y Neo Geo CD. Saliendo tiempo después para Playstation 1 y Sega Saturn. Muchos lo recomiendan actualmente para Sega Saturn. Ya que muchos de ustedes deben saber muy bien que esta video consola se considera superior. Con los juegos en gráficos 2D. En fin. En cuanto al título, básicamente no tenía nada que envidiar a la versión arcade original. En cuanto al juego, pues básicamente es un The King of de toda la vida. Un juego espectacular, entretenido, con movimientos espectaculares. Con personajes muy queridos al día de hoy por muchos fans de esta saga. Y bueno señores, que puedo decir al respecto. Un juego muy querido y amado por los amantes del género Fighting Games al día de hoy. Y por ello chicos, queda completamente recomendado. A continuación, el siguiente juego. En el puesto número 4 chicos, Vampire Saviour The Lord of Vampire. Llamado también alternativamente Dark Starters Chicos 3. En occidente para la video consola de Playstation 1. Fue publicado en el año 1997 y tiempo después fue porteado para la Sega Saturn. Gráficamente se ve mejor en la video consola de Sega. En lo personal, este juego es muy interesante. Ya que conserva los personajes del videojuego Night Warrior Dark Starter Revenge. Que salió originalmente también para sistemas arcade. En cuanto a las mecánicas de juego, es exactamente al del sistema original. Un juego espectacular, entretenido, con mecánicas geniales. Y por supuesto, los personajes son icónicos. Si te encantan películas de hombres lobos, vampiros, momias y más. Este juego te va a encantar. Y por ello, está en este puesto. A continuación, el siguiente juego chicos. En el puesto número 3. X-X-Men vs. Street Fighter. Es un videojuego de luchas arcade publicado por Capcom en el año 1996. Para sistemas arcade, tiempo después salió un port para video consolas. En el año 1997 para la video consola de Sega Saturn. A diferencia de la versión de Playstation 1, la de Sega Saturn. Aunque salió un año antes que en la video consola de Sonic. El sistema de equipos de lucha fue omitido en la versión de Playstation 1. En cuanto a la versión de Sega Saturn. Se considera hasta el día de hoy la versión más fiel de los arcades. Y por ello, está en este puesto. Un juego increíble. Impactante. Que a muchos fans de los superhéroes. Nos volvió completamente locos en su momento. Un juego espectacular. Una obra de arte. Simplemente brutal chicos. Y por esto, está en este puesto. A continuación, el siguiente juego. En el puesto número 2 chicos. Aunque mucho les sorprenda. Astra Superstar. Es un juego arcade de lucha versus 2D. Que salió en el año 1998. Muchos de ustedes se preguntarán. ¿Por qué este juego está en el puesto número 2? Bueno, ahora te lo menciono. Básicamente chicos. Aunque este juego no salió del país nipón. Y es muy desconocido por muchos. Bueno chicos. Este juego es considerado como el juego de luchas en 2D. Que explotó al máximo la videoconsola de Sega Saturn. Los movimientos de los personajes eran completamente increíbles. Podrías hacer combos brutales. Aparte de ello. Que la velocidad de los personajes y los sprites eran únicos. Un juego a toda regla. Que lamentablemente en su momento no pudimos disfrutar. Pero que en la videoconsola de Sega Saturn. Se podía disfrutar al máximo. En esta videoconsola. Un juego increíble. Genial. Pero que lamentablemente fue desconocido en su momento. Es considerado como una de las joyas de Sega Saturn. Y por esto. Está en el puesto número 2. A continuación. El siguiente juego. Y para terminar señores. En el puesto número 1. Street Fighter Zero 3. Llamado Zero. Originalmente en Japón y en Asia. Es un juego de lucha que salió en el año 1998. Fue considerado en su momento como una obra maestra. Para los sistemas arcade de Capcom System 2. O conocido también como CPS 2. Es el tercero y el último videojuego de la serie Alpha. Al mismo tiempo. Fue considerado como uno de los juegos con el mejor sistema de combate. Y por supuesto. Tuvo múltiples revisiones. Algo espectacular es que incluía una cantidad brutal de personajes. Una lista mucho más extensa de personajes. En comparación a sus versiones arcades. Y por supuesto. También incluía nuevos temas musicales. Y sí. Está de más mencionar. Que la videoconsola. Que lo supo exprimir al máximo. Fue. Sí. La videoconsola de Sega Saturn. Y por ello. Es considerado como el mejor juego de lucha chicos. Para la videoconsola de Sega Saturn. Al día de hoy. En fin chicos. Esto sería todo. No tengo nada más que pensar al respecto. Y yo me despido. Soy Carlos con Cienguma de Color. Y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes.